Tu mirada te delata Yo se que te gusta el sexo Que comience con caricias Y que termine en besos Tu en la cama pides mas acción Cuando la noche se activa Eres una gata bandida Bienvenida empieza la función Y no le temas que lo mio no envenena Bienvenida empieza la función Si eres ajena venga no me interesa Bienvenida empieza la función Mi, 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 mi cama y tu una buena combinacion Bienvenida empieza la función Calor, 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 calor Bienvenida empieza la función Que empiece la función Sabes que ando descarrilado Contigo quiero acción Ponte loca, sexy en la habitacion Deja de llevar por la ley de la atracción Demuestrame todas tus cualidades Dime que lo que conmigo pierde los modales No se te nota que quieres No se te nota que quieres No me digas que no No se te nota que lo que conmigo pierde los modales No se te nota que lo que conmigo pierde los modales Pa' que estemos solo y nadie se meta A un ser man como Tu mirada te delata Yo se que te gusta el sexo Que conoce con caricias Y que termina en besos Y que termina en besos Deluxe Donde tú no puedes estar Dile de mi Ey yo Y no le temas que lo mio no envenena Bienvenida empieza la función Si eres ajena venga no me interesa Bienvenida empieza la función Pic, 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 pic a me tu Una buena combinación Bienvenida empieza la función Calor, 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 calor Bienvenida empieza la función